Los probióticos pueden desempeñar un papel crucial en la mejora de la digestión, el fortalecimiento del sistema inmunológico y la regulación de la inflamación. Además se está investigando más en profundidad sus efectos en la salud mental y la prevención de enfermedades crónicas como podría ser la diabetes tipo 2. Ahora bien, uno de los aspectos más emocionantes de la investigación en probióticos es su potencial para el tratamiento de enfermedades concretas. En este momento los científicos están examinando de cerca su papel en afecciones como enfermedades gastrointestinales, ya que los probióticos han mostrado ser prometedores en el tratamiento de trastornos como el síndrome del intestino permeable y la enfermedad inflamatoria intestinal. Estas bacterias beneficiosas pueden ayudar a restaurar el equilibrio en el tracto gastrointestinal, aliviando síntomas incómodos. También puede ayudar en trastornos metabólicos, ya que la obesidad y la resistencia a la insulina son problemas de salud crecientes en todo el mundo. La investigación sugiere que ciertas cepas de probióticos podrían ayudar a regular el metabolismo y apoyar la pérdida de peso. En cuanto a la salud mental, el intestino y el cerebro se sabe que están conectados de manera sorprendente. Los estudios están explorando cómo los probióticos pueden influir en el estado de ánimo y la salud mental, con la esperanza de encontrar nuevas formas de tratar la ansiedad, la depresión y otros trastornos mentales. Y finalmente, en cuanto al sistema inmunológico, la aparición de nuevos agentes infecciosos nos recuerda la importancia de tener un sistema inmunológico fuerte. Y ahí es donde los probióticos podrían jugar un papel clave en la mejora de nuestras defensas naturales contra las infecciones. Entonces, ¿qué nos depara el futuro cercano en cuanto a probióticos y tratamientos médicos? Pues como bien nos ha dicho la doctora Otero, los investigadores están trabajando incansablemente para desarrollar terapias más eficaces y efectivas, utilizando probióticos y otras bacterias beneficiosas. La terapia con probióticos personalizados, diseñados para abordar las necesidades individuales de cada paciente, podría llegar a ser una realidad en un futuro no muy lejano. También se están explorando nuevas formas de administrar los probióticos como pueden ser los parches cutáneos y los aerosoles para llegar a zonas específicas del cuerpo. Con todo esto en mente, el potencial de los probióticos como tratamiento de enfermedades concretas es increíblemente emocionante. A medida que avancemos aún más en la comprensión de la microbiota y la influencia de los probióticos sobre nuestra salud, podremos vislumbrar un futuro en el que estas bacterias amigas se conviertan en herramientas poderosas en la lucha contra diversas enfermedades. En resumen, estamos en un momento emocionante en la investigación de los probióticos. Esos pequeños microorganismos están listos para abrir nuevas puertas en el campo de la medicina, para ofrecernos tratamientos más efectivos y personalizados para una amplia variedad de enfermedades. A medida que avanza la investigación y comprendemos mejor los probióticos, no podemos dejar de emocionarnos por ese futuro cada vez más cercano. Estamos al borde de una revolución en la medicina que podría cambiar la forma en que enfrentamos enfermedades concretas y mejorar nuestra salud en general. Y así llegamos al final de otro emocionante episodio de Salud Inteligente. Espero que hayas disfrutado tanto como yo de esta fascinante conversación con la doctora Olaya Otero sobre el apasionante mundo de los probióticos. Recuerda que la salud es un viaje continuo y cada episodio de nuestro podcast está diseñado para brindarte conocimientos valiosos y herramientas prácticas para cuidar mejor de ti mismo. Los probióticos son solo un ejemplo de cómo la ciencia y la medicina están constantemente descubriendo nuevas formas de mejorar nuestra salud. Si te ha gustado el episodio, no olvides suscribirte y dejar tu opinión en tu plataforma de podcast favorita. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerte actualizado sobre nuestros próximos episodios y novedades en el mundo de la salud. Gracias por acompañarnos en este episodio de Salud Inteligente. Hasta la próxima semana.